El Ego El Ego abre y cierra los caminos El Ego abre y cierra los caminos Monta tu caballo negro con bandera colorada Monta tu caballo negro con bandera colorada El Ego El Ego, El Ego santo bonito El Ego, El Ego santo bonito Monta tu caballo negro con bandera colorada Monta tu caballo negro con bandera colorada El EJUAN, pequeño, grande, fiel guerrero, el EJUAN, niño, rey pobre del cielo, con taballos negro, con bandera coloral, con taballos negro, con bandera coloral. Mañana por la mañana, llena tu casa de flores, que seguro te visitan, la vida es de los dolores, que la vida, la vida es un jardín, las mujeres son sus flores, de bellísimos, bellísimos colores, y aromáticos olores. Mañana por la mañana, llena tu casa de flores, que seguro te visitan, la vida es de los dolores, canto al ritmo de mi plena, oh, vilén de los dolores, cuida mi isla, llena la de bendiciones, por eso te canto, oh, vilén de mis amores. Mañana por la mañana, llena tu casa de flores, que seguro te visitan, la vida es de los dolores, padre, abre el camino, a la vida es de mis amores, y llena mi isla, llena la vida es de los dolores, que la vida es de los dolores, mañana por la mañana, llena tu casa de flores, que seguro te visitan, la vida es de los dolores, mañana por la mañana, llena tu casa de flores, que seguro te visitan, la vida es de los dolores, y de seguro, de seguro, mira te visitan, la vida es de los dolores, la virgen, la virgen, la virgen, la virgen de los dolores, cuida mi isla, Puerto Rico, llena la de bendiciones, la virgen de los dolores, la virgen, la virgen, la virgen de los dolores, ya virgen de los dolores, abre el camino, enséñale valores, ya virgen de los dolores, de seguro, de seguro, mira te visitan, la vida es de los dolores, cuida Puerto Rico, virgencita, llena de bendiciones, la virgen de los dolores, y al ritmo de mi plena yo te canto, estos fregones, la virgen de los dolores, flores para la virgen, la virgen de los dolores, la virgen de los dolores, ¡Como pienso se hace nunca! ... ... ... ... ... Gracias por ver el video